¿Cómo están amigos y amigas? Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial de la red informativa de ARPAS con motivo de celebrar el Día Mundial de la Radio de este año 2022. Para este año, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que ha establecido esta fecha, ha declarado que el tema es la radio y la confianza. Cada año, según la UNESCO, se celebra este día para hacer conciencia, para sensibilizar y para celebrar el rol que la radio tiene en las sociedades y ese aporte que también da para el fortalecimiento y visibilización de las realidades locales. Hoy vamos a dar la más cordial bienvenida a este radioforo que hacemos en el marco del Día Mundial de la Radio a una compañera y un compañero de casa, de nuestra red informativa. Damos la más cordial bienvenida a Maricela Ramos, del equipo de dirección de Radio Victoria. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Gracias, Normita. Gracias también a la audiencia que está pendiente. Pues, contenta de compartir un espacio más con René y también con Norba y también con las radios comunitarias. Así que muchas gracias por la invitación. Damos también la bienvenida a René Linares Cotto, el exdirector de Radio Tazumal y presidente de la Junta Directiva de Actas. ¿Cómo estás, René? Bueno, gracias, Norma. Muy bien. Estoy muy contento de estar compartiendo, pues, en este día, ¿verdad?, sobre este importante tema y con buena compañía, como ya lo decían, de casa, ¿verdad?, de las radios hermanas, de las radios armas. Así es, y pues, bueno, vamos a hablar de lo que hacemos todos los días, ¿verdad?, que es radio comunitaria, pues, enmarcándolo en la celebración de esta fecha. Quisiera que, para empezar, habláramos un poco sobre el rol que tiene la radio comunitaria en nuestro país, el aporte que damos desde ARPAS, pero también el que hacen en sus territorios, tanto Radio Victoria como Radio Tazumal. Mari, y si nos puedes contar un poco sobre el rol de la radio Victoria en la localidad. Bueno, yo creo que el rol de las radios comunitarias sigue siendo una herramienta para las comunidades, un rol de acompañamiento, pero también un rol de educativo, formativo, y, ¿por qué no?, también militante en ciertos momentos. Creo que toda la vigencia que la radio tiene hoy por hoy sigue más presente que nunca, porque la radio sigue siendo ese medio que llega a lugares donde a veces otros medios no pueden llegar, ¿verdad? Por ejemplo, la radio a veces puede llegar a comunidades donde no hay señal para llegar a las plataformas digitales, pero sí la radio puede romper esa barrera tecnológica, la radio puede llegar a donde no llega a la televisión, y otros medios que hoy por hoy están moviendo, digamos, la información, la opinión, pero creo que el rol que sigue jugando la radio en nuestras comunidades es fundamental y también es prioritario en contextos como los que ahora estamos viviendo, donde hay un borbandeo de información que a veces no es información confiable. Entonces, creo que el rol sigue siendo también de concientización, de empoderamiento, y un rol informativo y de acompañar a las comunidades. Gracias. René, cuéntanos también sobre el rol de Radio Tazumal en Chalchuapa. Lo que dijo Maricela. Lo mismo, pero diferente. Sí, las radios comunitarias tenemos muchos puntos en común, a pesar de que Radio Victoria está en el oriente, en Cabañas, la zona paracentral, y Santana, al extremo del país, en el occidente, creo que el funcionamiento y el rol que juegan las radios es el mismo. Aparte de acompañar, informar, juegan un rol de participación sumamente importante en las comunidades. Y esta participación va desde ser referente informativo, ¿verdad? Donde la gente tiene una dificultad, un problema, y llaman a la radio, y mire, cree que nos puede hacer una nota de esto, o fíjese que tenemos esto. Hasta la participación más cotidiana, que a veces en una escuela o en una actividad hay un evento, y le dicen, mire, quería ver si no me ayudaba a ser maestro de ceremonias, o maestro de ceremonias. Entonces, donde lo ven también como un apoyo a estas acciones o estas actividades que las comunidades y las instituciones realizan. Sin duda, el papel de las radios comunitarias es sumamente importante para poder visibilizar y servir de canal de difusión para todo lo que sucede. Las ADESCO, por ejemplo, o las organizaciones a nivel local, muchas veces realizan cosas muy importantes. Y tienen cosas muy importantes que decir y que expresar. Y la radio, sin duda, sirve de ese vehículo, ¿verdad? Para poder difundir esas ideas, esos pensamientos, esas denuncias, o esas soluciones también a sus problemas. Entonces, creo que el rol de las radios comunitarias es ese. Junto con otro montón de roles, ¿no? El acompañar, el informar, el estar cerca, el ser parte de, ¿verdad? Que todo esto, pues, tiene que ver, sin duda, con garantizar el derecho a la comunicación. Creo que es el rol, uno de los roles principales, garantizar el derecho a la comunicación, porque es nuestro centro de funcionamiento. Y el derecho a la comunicación, siendo un derecho llave, también, ¿verdad? Permite poder trabajar y desarrollarse en diferentes ámbitos. También quisiera que habláramos sobre la vigencia de la radio comunitaria, ¿verdad? Bueno, de la radio comunitaria, porque estamos en un entorno en el que las nuevas tecnologías, el acceso, digamos, a servicios de streaming por internet, han puesto también en discusión qué tan vigente está la radio. ¿Cómo responden ustedes a eso? Bueno, lo que decía al principio, creo que la radio hoy más que nunca está vigente. Pues, podríamos, hace algunos años, pensar que cuando se dio todo el auge de las redes sociales y todo este lenguaje tecnológico que a veces desconocen nuestras comunidades también, no por no saber, no por no, por ignorar o no tener la capacidad, sino porque no hay acceso, ¿verdad? Yo creo que la vigencia, que el tiempo nos ha dado la razón de la vigencia que tienen las radios comunitarias, pese a todo un contexto que no ha sido favorable desde los inicios, desde que nacemos, creo que no hemos tenido un contexto tan a favor siempre. Sin embargo, se mantiene, se mantiene y se sigue fortaleciendo, ¿verdad? Las comunidades siguen viendo la radio como esa herramienta, no solo de informarse, sino también de conectarse, ¿verdad? Con otras personas, con otras comunidades, pero también ven a la radio como el canal para poder comunicarse, para poder dar a conocer sus cosas comunitarias, la organización, la información que también quieren compartir, pero también sigue teniendo vigencia en temas educativos, en temas formativos, como lo decía también antes, hay muchos lugares a donde no llega un periódico, por ejemplo, que vos podés leer o no llega la señal de una antena telefónica, pero sí llega la radio, ¿verdad? Y la gente sigue optando por escuchar la radio y también elegir en qué espacio, ¿verdad? Ya sea un espacio de contenido social, un espacio de contenido informativo, qué sé yo, también musical. Entonces, sigue también teniendo esa herramienta. Y también en temas, por ejemplo, la vigencia que ha tenido la radio en un contexto tan difícil como la pandemia. La radio nos demostró que sirvió de canal de comunicación en nuestras comunidades en el año tan difícil donde fuimos al encierro, digámoslo así, donde nos mandaron a estar en la casa, cómo sirvió, cómo acompañó a las mamás que estaban en la tarea de los cuidados, que se reforzó en el año de la pandemia, por ejemplo, y que sigue teniendo efectos ahora. La radio estuvo ahí, ¿verdad? Y incrementó, ¿verdad? Por lo menos en temas de llamadas, que es una manera de medir, incrementó cómo la audiencia empezó a escuchar más la radio porque le acompañaba. Sentía la radio también como una compañía, pero ahí también estaba como un recordatorio, ¿verdad? De las medidas que había que reforzar, de lo que se tenía que hacer. Y muchas de nuestras radios comunitarias adaptaron sus contenidos, ¿verdad? A ese momento tan difícil. Entonces, también queda demostrado que las radios comunitarias y la radio en sí sigue vigente en cuestiones, por ejemplo, cuando hay terremotos, ¿verdad? Y se cae todo, ahí está la radio tratando de informar a la población. Y también en temas de salud mental, la radio jugó un papel muy importante en el cuidado de nuestra salud mental porque aperturó espacio, ¿verdad? Eso también le da cierta libertad y autonomía a las radios comunitarias en ese margen de poder adaptar tu programación, tu contenido a la necesidad que surge en una audiencia en una situación de pandemia. Entonces, creo que hoy por hoy y con todo lo que nos ha demostrado una situación tan difícil también para quienes hacemos radio, ¿verdad? Porque no solo fue difícil para quienes nos escuchaban, sino fue difícil también para quienes hacemos radio. Cómo nos la ingeniamos, cómo buscamos la creatividad que a veces viene de las mismas comunidades para seguir. O sea, pensamos en todo, pensamos en cuidarnos, pensamos en turnarnos, en mucha gente que decidió no ir porque también era posible, pero también lo mínimo que pensamos fue cerrar, ¿verdad? Creemos y creímos en aquel momento que más que nunca teníamos que estar al aire acompañando a la gente y también dando información oportuna en el momento porque, bueno, cada instante cambiaba la información, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cada momento, cada semana era nueva información y había que estarla socializando con la gente también porque toda esta gente que no tenía acceso a los comunicados oficiales, pues había también que poder acercar a la gente a esa información. Entonces, creo que nos ha dejado este año también esa experiencia de cómo la radio tiene esa vigencia y esa fuerza de mantenerse en un momento tan crucial como el tema de pandemia que hasta ahorita, ¿verdad? Hay cosas que aperturamos en aquel momento y que ahora decimos, bueno, hay que seguirlas manteniendo porque creemos que todavía no se ha vuelto a la normalidad que decimos en cuanto a la convivencia cotidiana de las comunidades. René, ¿qué podríamos agregar a esto que ya mencionaba Marisela? El cómo sabemos que esa vigencia, pues, se concreta, ¿verdad?, en el diario Vivir de la comunidad. Sí, yo creo que la radio ha sido un medio que a pesar de, en diferentes momentos de la historia, ha mantenido su vigencia, ¿no? Surgió la televisión y dijeron se murió la radio, pero no, siguió vigente, ¿no? Surgió la internet y dijeron, bueno, se murió la radio, pero no, sigue vigente. Ahora están todas las plataformas, bueno, tenemos Spotify, tenemos una gran cantidad de aplicaciones o de medios, digamos, entre comillas, que intentan quizás sustituir uno de los principales pilares de la radio, que es el entretenernos, pero no se logra. Creo que la radio tiene el componente vital, ¿verdad?, un componente clave que es la conexión humana. El escuchar a otra persona, ¿verdad?, que está al otro lado del micrófono, eso le da un componente único también, ¿verdad? No es lo mismo estar escuchando, bueno, vinieron los CD y poníamos el CD, pero no era igual escuchar la música en CD que escuchar la música en la radio, ¿no? Esa interacción y esa compañía es clave. Y eso hace vigente el medio, ¿verdad?, a pesar de todo. Y creo que hay elementos muy importantes que destacar, lo que mencionaba la compañía, la brecha, ¿no? En las zonas urbanas, digamos, en la capital, en las cabezales departamentales, es una realidad, pero ya en el interior es otra realidad. De repente la gente sí tiene su teléfono inteligente, ¿verdad?, tiene su smartphone, pero de repente no tiene acceso a datos, ¿no? Tal vez no tiene cómo pagar el Spotify, no le gusta estar escuchando tanto anuncio, ¿no? Pero, por ejemplo, esa brecha todavía es bastante grande, ¿no? En el interior del país, en diferentes comunidades, en diferentes zonas, donde incluso la señal del teléfono todavía no... Ahí anda, de repente uno visita y buscando una barrita de señal, ¿no? Porque son espacios que todavía no tienen acceso a ese servicio. Entonces esto hace que la radio sea sumamente vital para diferentes... con diferentes roles en las comunidades, ¿no? Entonces esta vigencia y esta relevancia que adquieren los medios y sobre todo los medios comunitarios crece justamente en el tiempo de la pandemia, porque con el hermetismo informativo, ¿verdad? Que aparte había mucha información, pero de repente nos decían tantos miles de fallecidos en Europa, pero, o sea, son países con millones de habitantes, ¿no? Donde cómo, de repente, la tarea también contrarrestar esa información con la información nacional, ¿no? Que era muy poca. Y aparte de eso, la información local. Entonces creo que los medios comunitarios, durante la cuarentena específicamente, uno de los roles principales fue la generación de información local, ¿no? Lo que las comunidades hacían cuando se puso de moda y quizás al mismo tiempo todas las comunidades del país montaban los puntos de desinfección, ¿verdad? Para poder ingresar a sus comunidades. Entonces la generación de esta información creo que le dio mucha relevancia, ¿verdad? Mucha importancia al funcionamiento de los medios comunitarios, que era el único medio con el que las audiencias tenían acceso a información local, a lo que ocurría en su municipio, a lo que ocurría en su cantón o en su departamento, ¿no? Por el sesgo que había y la poca información que teníamos también. Estamos transmitiendo este Radioforo en el marco del Día Mundial de la Radio 2022. Para este año el lema es la radio y la confianza. También quisiera que habláramos sobre otro de los grandes elementos, y ya ustedes lo mencionaban, de la radio y de la radio comunitaria en particular, y es el componente de la información. Justo por esto que mencionaba René, ¿no? Cómo en este momento difícil de la pandemia, pero también en otros momentos, ¿no? El rol informativo de la radio ha sido muy importante. Hablemos un poco sobre cómo se hace periodismo en las radios comunitarias. ¿Mari? Qué pregunta. Qué gran pregunta. Bueno, yo creo que ya de alguna manera las comunidades se identifican con la agenda que los medios promueven y defienden. Hacer periodismo desde las comunidades o desde el territorio donde está ubicada, situada nuestras emisoras, yendo más allá de que lo territorial no es solo la tierra donde está, lo físico, sino más a nivel de vínculo, de compromiso también con las comunidades, cómo se identifican las comunidades. Fíjate que es un gran reto. Es un gran reto y un desafío porque, si bien es cierto, en los grandes medios se maneja toda la información oficial, toda aquella información, digamos, de las grandes ciudades, el poder mover información local, aunque parezca que pueda ser más fácil, también tiene dificultades. Primero porque, aunque en las comunidades hay confianza en los medios, a veces en las fuentes oficiales, no hay confianza en los medios comunitarios, no necesariamente porque no sean fuentes confiables, sino más bien porque a veces no se replica un discurso que va alineado, ¿verdad?, con un discurso oficial y se cuestiona un poco el compromiso con las comunidades, ¿verdad? Cuando vos abordás una fuente municipal, digamos, siempre le preguntas, ¿cuál es el compromiso con tal X o Y comunidad? Entonces, eso genera un nivel de compromiso. Cuando estás buscando esa información, donde todo el mundo te conoce, ¿verdad?, donde la comunidad puede llegar y decirte, a ver, usted dijo en la radio, en esta nota periodística, en este reporte, en esta entrevista, esto y esto, donde usted se comprometía con qué, con nuestro proyecto de agua potable, donde usted se comprometía en generar condiciones para que la comunidad pueda tener acceso a la unidad de salud, a la carretera. Entonces, de esa manera también contrastamos un poco las agendas nacionales con la agenda local, pero también se hace un periodismo activista, ¿verdad?, desde las radios comunitarias, desde la organización comunitaria. Es un periodismo también que nace de las comunidades conocedoras, de las deficiencias que hay en las comunidades, pero de los compromisos que hay con las autoridades locales. Entonces, también creo que esto genera un vínculo mucho más fuerte con la comunidad, el hecho también de que conoces al medio, conoces al periodista, conoces de la comunidad que se está hablando y conoces al funcionario, ¿verdad? Normalmente, y voy a poner un ejemplo, en la televisión, vos ves a la autoridad porque la ves, ¿verdad?, pero no sabes en realidad cómo es el trabajo que está haciendo territorialmente. Entonces, creo que también es una manera de hacer un periodismo un poco desafiante, digamos, si lo queremos ver así, pero también es una gran responsabilidad porque también sos un medio, sos una persona o sos el comunicador o la comunicadora donde van a llegar a tu medio. Si vos brindas una información desde la parte informativa que cuestiona o que alguien, digamos, no queda conforme, van a llegar a tu medio y te van a preguntar, ¿verdad? Y también esto es un ejercicio bonito porque tenés la posibilidad de contrastar las versiones, ¿verdad? Cada situación siempre tiene diversas versiones y es importante que la gente las conozca. Lo que el periodismo comunitario hace es poder darle la posibilidad a la comunidad que conozca las versiones de la situación, pero también esta versión oficial o técnica que a veces suele tener que no siempre llega a las comunidades. Entonces, también pasa porque las agendas, digamos, no están definidas. Las puede construir también la comunidad junto al medio, ¿verdad? Porque de acuerdo a las necesidades, a las demandas que se están haciendo, a los acompañamientos, a las luchas también, el medio y desde el periodismo se va construyendo una agenda local, ¿verdad? Que responda a eso que las comunidades están sintiendo y no replicar agendas que ya están dadas, ¿verdad? Que ya están construidas, sino más bien, ¿cómo vas? A ver, en esta comunidad el tema del agua, este tema del agua va a estar en vigente por esta semana por esto y esta razón. Y en esta semana tenemos que lograr que tales autoridades puedan, ¿verdad? Responderle a la comunidad. Entonces, hay como esa cercanía no solo de información, sino también física, ¿verdad? Medio audiencia, medio autoridad y así. Entonces, eso es un poco la experiencia de lo que puedo hablar yo, de cómo se hace también periodismo comunitario. Y muchas veces también, pues, se tienen alguna deficiencia, ¿verdad? Porque no todos, digamos, los periodistas que se mueven en medios comunitarios tienen el manejo de toda la parte técnica, pero sí se trata de formar toda la parte política que puede conllevar o la responsabilidad que puede tener el ser un agente que da información, que comparte información, pero que también está jugando con toda esta manera de concientizar y educar a las comunidades. Entonces, también sigue siendo un reto y, además, un proceso que no se termina, ¿verdad? Las radios comunitarios tienen todo un proceso que está ahí actualizándose, replicando conocimientos y tratando de ir un poco a la vanguardia, ¿verdad? De todo lo que se está haciendo. René, ¿y cómo hacer periodismo comunitario en este contexto también político tan complejo que tenemos? De cierre del acceso a la información, de tanta desinformación, de las noticias falsas, la proliferación de este fenómeno. ¿Cómo hacer periodismo comunitario que ofrezca a la gente justamente esto que decía Marisela, ¿verdad? La posibilidad de tener información para tomar decisiones informadas. Sí, este contexto viene a complejizar más la tarea del periodismo comunitario. El periodismo comunitario, creo que una de sus características principales es la cercanía. La cercanía y la confianza que la gente tiene en la información que se brinda desde los medios comunitarios. Justamente, ¿por qué? Por lo que mencionaba la compañera. Esa cercanía donde, esa frase me gusta mucho, todo el mundo se conoce, ¿no? Y cuando hablamos de eso no es que sean amigos, no. O sea, sabemos de quién hablamos. Por ejemplo, en los municipios, ¿verdad? Sabemos cuando se hace una cobertura o una nota, un reportaje sobre una problemática, sabemos quiénes son los afectados, ¿no? Sabemos cuál es la realidad de esa gente. Y algo bien importante, que quizás como Radio Tazuma lo hemos, no, tenemos, digamos, comprobado que hay un seguimiento también a todo lo que se hace en el periodismo de las comunidades, ¿no? Se le da un seguimiento. La gente denuncia y las autoridades están muchas veces pendientes de lo que uno difunde también. Y eso genera un compromiso. Cuando me dicen el cantón tal, la gente identifica, sabe dónde es, sabe que es real, ¿verdad? Sabe que esa problemática existe. Y cuando se lleva a la solución, también sabe que ese problema se le ha dado la atención, ¿no? A diferencia de los grandes medios, donde podemos ver a un funcionario, a un ministro, a una ministra hablando sobre alguna intervención o un beneficio para cierta comunidad, pero puede decir cualquier cosa, ¿no? En cambio, el reto, ¿verdad?, del periodismo comunitario es que todo lo que se dice la gente sabe, si es verdad, ¿verdad?, o si se está de repente enviando información falsa. Y ahora, en este contexto que se mencionaba, es sumamente difícil hacer un periodismo equilibrado, donde la comunidad manifiesta su problemática como periodista, ¿verdad? Uno va a la otra fuente, pide la información y no existe esa información. Las municipalidades, pues, desaparecieron también las oficinas de información y respuesta, ¿no? No hay oficiales, no se tiene acceso a los funcionarios. Bueno, ni siquiera en las escuelas. La semana pasada yo estuve en una reunión en la escuela de mi hijo y el director dijo, ¿no?, que a ver si no tenían problemas porque un medio de comunicación llegó e hizo un par de tomas, ¿no?, porque tenían prohibido difundir, ¿verdad?, o dar información a los medios de comunicación. Entonces, eso hace todavía más difícil el periodismo de las comunidades porque los periodistas conocen al alcalde. O sea, saben quién es, lo ven todos los días muchas veces, pero se hace imposible llevar la versión oficial de diferentes problemáticas que la comunidad exige. Entonces, es un reto bastante grande, ¿verdad?, para poder llevar, digamos, la información a las comunidades justamente con eso, porque la gente dice, miren, esta calle no tienen muchos años de no intervenirla, ¿no? Entonces, queremos saber qué pasa. Muchas veces la radio y los periodistas sirven de canal, ¿verdad? Entonces, bueno, le preguntan eso, uno va y miren qué pasó con esto. Entonces, ya viene una respuesta, o venía, mejor dicho, una respuesta, la información relevante para la población, pero actualmente eso no se tiene, ¿no? Sí. Entonces, el derecho a la información de nuestras audiencias también está siendo coartado, ¿no?, porque el derecho a la información no es para los periodistas y las periodistas, ¿verdad? El derecho a la libertad de expresión no es únicamente para periodistas, es para la población también. Y poco a poco podemos ver también, lastimosamente, algo progresivo en el violentar los derechos de las personas. Queremos agradecerles a quienes nos escuchan a través de nuestra red en el 92.1 del FM en todo el país, el 106.1 FM en el Bajo Lempa, la señal en línea arpas.org.esb, y a quienes nos pueden ver en Facebook. Ustedes mencionaban dos aspectos muy importantes y que para la radio comunitaria son fundamentales, ¿no? Decían la cercanía y esta posibilidad de interactuar, de que la radio, de que la comunidad sea parte de la radio y viceversa, ¿no? Que no solamente sean receptores, sino que ayuden a construir. En el caso de la agenda, decía Marisela, quisiera también que habláramos o que profundizáramos justamente en ese vínculo que se genera, ¿no? Porque la radio sirve o ha servido por mucho tiempo para las comunidades como ese canal, ¿no? Para visibilizar sus realidades, para contar su forma de vida también, ¿no? Porque las comunidades no solo cuentan sus exigencias, sus denuncios o sus demandas, sino también cómo viven, ¿verdad? Cómo es esta convivencia que hay. ¿Cómo se promueve, Marisela, la participación de los grupos excluidos en la radio comunitaria? Bueno, yo creo que hay una cuestión muy fuerte entre la radio comunitaria y las audiencias de las comunidades y eso es una empatía profunda por la realidad, porque somos medios que venimos de esa historia, que venimos de padecer, de sentir esa realidad. Entonces, creo que ese ponerme en el lugar, pero también sentir ese nivel, ese lazo de empatía que nos lleva a fortalecer la confianza que puede haber, es importante resaltarla porque a veces desde el periodismo perdemos la empatía por la audiencia o por los temas que estamos tratando. Y yo sí creo que es fundamental el hecho de reforzar, reforzar siempre el vínculo que tenemos porque es la base fundamental para las radios comunitarias. Yo creo que, y siempre lo digo, que una radio comunitaria sin audiencia, pues no es radio comunitaria, por mucho que quiera determinarse como radio. Debe haber un nivel, ¿verdad?, de cercanía, pero también de interacción, porque en este caso no vemos a la audiencia como una audiencia pasiva, ¿verdad?, una audiencia que solo nos escucha y está ahí recibiendo, recibiendo información, sino más bien una audiencia propositiva, una audiencia que cuestiona, este, no solo a nivel musical, sino nuestros contenidos, una audiencia que nos está proponiendo cambios, actualización y demandas también de lo que ellos y ellas están necesitando. Entonces creo que también eso es fundamental, no perderlo. Y por el otro lado también es el hecho de sentirse parte de la identidad, la identidad que generas entre la comunidad y el medio. Porque si no generas identidad, pues vas a estar ahí como una radio que sí esté en el territorio y que puede ser una característica, que eso es comunitaria porque estás en la comunidad. Pero si no generas identidad con las comunidades, también puede ser un desafío, un reto que se tenga como medio. Entonces yo creo que también eso es muy fuerte en las radios comunitarias, la identidad que se ha generado entre la comunidad, entre el medio, y cuando hablamos de medio no hablo en la cabina que está allá, en el municipio, en el casco, hablo del medio, en la estructura, ¿verdad?, política que puede haber dentro de un medio de comunicación, y que eso es fundamental decirlo. Entonces todo este, en el marco del Día de la Radio, todo este tema que a veces puede parecer que no le damos la importancia a los espacios, ¿verdad? O sea, hablar de la vigencia, por ejemplo, que tiene la radio, de que hay un día dedicado al Día Internacional de la Radio, del poder que tiene contar con un medio local. O sea, la comunidad también cuando genera identidad conoce, sabe que tiene una herramienta que puede servirle para promocionar, para defender, y que se vuelve el centro de defensa de otros derechos, ¿verdad? Porque a través de la radio, a través de ese espacio, puede denunciar y puede también dar a conocer, promover la defensa de múltiples derechos, ¿verdad? Porque en las comunidades no solo estamos hablando de que el derecho a la comunicación, que es fundamental y que es nuestro eje fundamental, pero allá hay gente que está defendiendo su territorio, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, agua de calidad y en cantidad, que está defendiendo el derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, a las mujeres y todo eso. Entonces, todo eso, ¿cómo se vuelve el centro, verdad? Y se genera esa identidad que genera la confianza, porque vos podés decir, bueno, hay una radio comunitaria, pero yo prefiero hacerlo en las redes sociales, pero la gente sigue acudiendo al medio, ¿verdad? Entonces, eso también habla de la empatía, de la identidad que podés generar, ¿verdad?, con las audiencias, que también es un trabajo, ¿verdad?, se dice fácil, pero también conlleva un montón de situaciones que hay que tener en cuenta y que no siempre se hace de la manera más perfecta, pero que se intenta acercar, acercar lo más posible a esa idea tan profunda, al deber ser que por lo que hemos nacido como radio comunitaria. Y justo se quería preguntarle, René, en este vínculo, ¿cómo no se ve nada más de voy, participo y escucho mi voz en la radio ya?, sino cómo construir esa confianza, que es algo tan importante, ¿verdad?, para la vida de una persona en general. ¿Cómo se construye confianza desde la radio comunitaria con la comunidad? Sí, yo creo que hay dos niveles, hablando de la cercanía, hay dos niveles que tienen que ver mucho en la construcción de la confianza, o dos aspectos que podemos ver la cercanía. Primero está la parte geográfica, donde sin duda la radio está cerca de una comunidad, la gente fácilmente llega, la cercanía es reducida a la parte geográfica, pero también está la cercanía que tiene que ver con los públicos, con los temas, con los padecimientos de nuestra sociedad. Por ejemplo, las personas en las radios comunitarias sufrimos de repente lo que se sufre como usuarios de transporte colectivo, y es un tema que tocamos con, digamos, con mucha cercanía con la gente. Entonces, acá se genera una identificación debido a cómo se maneja el tema, ¿no? Entonces, puede que hay gente que sea una radio de cobertura departamental, pero la gente se siente cercana a sus contenidos, a sus enfoques. Entonces, esta cercanía sin duda genera la confianza porque se refleja la realidad, la vivencia, ¿verdad? El sufrimiento o las bondades de cómo se abordan los temas. En el área rural, por ejemplo, hacer un reportaje sobre lo bonito que es ir a un río, por ejemplo, a disfrutar en familia. ¿Cuánta gente no se identifica con esto? Y esto para no abordar solo problemáticas o temas que afectan a la sociedad. No, nada, solo lo negativo, sino que también en las redes comunitarias se proyectan cosas positivas, ¿verdad? Como el cuido de los bienes naturales a través de estos espacios, la gente se identifica. Por ejemplo, a nivel urbano pegan mucho los temas con la disposición de los desechos sólidos, por ejemplo, que la gente no contamine, no tire la basura en la calle. Son temas que los vivimos, ¿verdad? Las radios y sobre todo el personal de las radios y los enfoques se viven como lo vive la gente. Entonces, esta cercanía de enfoques también genera esa confianza, ¿no? No es lo mismo abordar un tema desde una posición claramente proyectada, diferente, ¿no? Que abordarlo tal y como lo viven las comunidades. Yo creo que la confianza se transmite primero por qué tan verdadero considera la gente la forma de abordar los contenidos. ¿Cómo proyectamos esa realidad que encaja perfectamente con el día a día de las audiencias, de las personas que nos escuchan? Y, por supuesto, ellos pueden decir, sí, eso es así, ¿verdad? O yo siento lo mismo, o yo pienso lo mismo. Entonces, la confianza sin duda se gana en cómo transmito esos contenidos y, por supuesto, el cumplimiento de responsabilidades o de promesas que se le hacen a la audiencia. Los medios, siendo medios también no comerciales, sino que también tienen una forma de ver la vida. Bueno, todos son medios biocentristas, ¿no? Que ponemos la vida, todos los medios comunitarios somos biocentristas, que ponemos la vida en el centro de todo y que priorizamos, sin duda alguna, el bienestar de la gente. Entonces, cuando la gente escucha esos mensajes y dice, sí, así pienso, así siento, eso creo, tiene más confianza. Y el cumplimiento de las promesas de, mire, aquí estoy para apoyarle, aquí estoy cuando me necesite y cumplir, esos compromisos también da confianza. Mucha gente confía en lo que uno dice más que en lo que otros medios dicen, ¿verdad? Pero es por eso, por el cumplimiento de compromisos y la integridad comunicacional que las radios comunitarias debemos tener. Estamos ya en el último bloque de este Radioforo. Se pasa el tiempo súper rápido, ¿verdad? Van acá seguramente algunas cosas que compartir, pero quisiera que habláramos en esta última parte sobre los retos de la radio en este contexto. Ya hemos hablado un poco sobre sus aportes y lo importante que es en esta construcción de confianza que acabamos de escuchar. Pero, ¿cuáles son estos retos que tiene la radio en este momento? Al inicio decíamos, la radio está vigente. Y ya Marisela y René exponían las razones por las que este medio sigue siendo muy importante en la vida de las comunidades, pero ¿qué reto tenemos también en este entorno digital para no estar divorciados tampoco de todo lo que significa la tecnología, la comunicación multimedia? ¿Cuál es el reto que tenemos los medios comunitarios? Bueno, sí, Norma nos hace preguntas así, pero está muy bien. ¿Cuál es el reto, René? Bueno, yo creo que ya lo hemos hablado en otros espacios como medios comunitarios. Primero es reconocer, ¿verdad? Reconocer de que hay un cambio de contexto, que hay un cambio de realidad al cual debemos también apostarle, ¿verdad? Por supuesto, cuando tenemos un reto no siempre el reconocerlo, es alcanzar lo que queremos. Sin embargo, yo creo que las radios ya estamos tratando de dar pasos en esa línea, ya estamos dando pasos en ese camino, ¿verdad? De reconocer que nos hace falta, por ejemplo, dar, digamos, de alguna manera ese nivel de innovación en el tema digital, que no pasa por no tener voluntad de hacerlo, ¿verdad? Sino más bien porque las limitaciones muchas veces económicas, desgraciadamente, sí tienen que ver con los costos tecnológicos que puede implicar en muchas radios el poder dar o estar a la vanguardia de lo digital, aunque sabemos y podemos decir, bueno, pero con un celular resolvemos ahora, ¿verdad? Sí puede ser que sí. El hecho es mantener eso, ¿verdad? Mantener ese espacio, mantener la formación del talento humano para que pueda dar vigencia y pueda mantener ese espacio tecnológico. No es solo decir, bueno, como ahora ya podemos hacer radio de manera digital, pues vamos a hacerlo. Sí lo podemos mantener una semana. Pero económicamente, ¿qué significa para una radio, verdad? Entonces, también es importante que tengamos en cuenta eso. Y por supuesto, creo que yo también diría que aparte de un desafío es una gran oportunidad, es una gran oportunidad que tenemos y se han dado los debates y creo que es importante tenerlo en cuenta que estamos apostando y que queremos, ¿verdad? Sobre todo porque nos da la oportunidad de llegar a otras audiencias, ¿verdad? El tema de juventud, por ejemplo, formatos digitales que son ahora tan rápidos, ¿verdad? Y que puede hacer que hemos aprendido de alguna manera a hacer comunicación, pero no estamos cerrados. No descartamos, ¿verdad? El hecho de llevar paralelo el tema digital y ya se están haciendo ejercicios muy pequeños, pasos un poco lentos, pero tratamos y queremos que sea una cuestión segura para que cuando vengamos las redes a estar en todas las plataformas podamos mantenernos y podamos sostener, ¿verdad? Estas plataformas y estos espacios digitales. Entonces, creo que también otro de los desafíos que va en ese sentido es no perder, ¿verdad? El hecho de que seamos plataformas digitales, no perder esto tan importante que hemos estado hablando, ¿verdad? La confianza, la empatía, la credibilidad de los medios, ¿verdad? No dejar o no perder ese espíritu, ¿verdad?, con el que nacen las radios al dar este salto digital que nos puede generar una oportunidad muy grande y cómo amarramos esto, ¿verdad? No olvidar que seguimos con audiencia que nos escucha, ¿verdad?, en la radio tradicional, pero también cómo complementamos la parte de la audiencia que llegamos a lo digital. Entonces, es un desafío que hay que pensarlo muy bien y, como digo, al que no estamos cerrados y que, por supuesto, estamos tratando de actualizar. Entonces, creo que todas las radios estamos en eso, unas más, unas menos, pero que estamos con toda la intención de poder acercarnos lo más que puede y cerrar esa barrera que puede haber ahora digitalmente hablando, pero que sí estamos. Creo que es un desafío y una oportunidad para las radios comunitarias. Le agregaría, René, a este análisis también el reto que tenemos en la protección digital, en la seguridad digital de nuestra radio, de nuestra audiencia, sobre todo en este contexto que tenemos en el que ya se está anunciando espionaje. Entonces, ¿cómo también considerar este elemento? Sí, yo creo que es importante justamente dar ese paso, complementar también nuestro mensaje radiofónico con el uso de las redes, pero también seguir difundiendo y luchando por el respeto de los derechos. Por el respeto de los derechos y creo que, bueno, las radios comunitarias surgen como un objetivo al pasar de los años, en los cambios de contexto, en las diferentes tecnologías, sea adecuado, ¿verdad?, sin perder ese objetivo. Ahora creo que es más difícil, es más difícil de repente pensar en espacios o en herramientas como TikTok, por ejemplo, donde no deformar, ¿verdad?, el objetivo de la radio comunitaria a pesar de que la plataforma o las plataformas dan espacios para vulneración de derechos. ¿Cómo colocar nuestros mensajes propositivos, verdad?, y que promueven derechos en una plataforma que fácilmente permite vulnerarlo, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los retos más grandes donde el contexto cada vez exige o es más difícil mantener esa coherencia también como radio comunitaria en un bombardeo masivo del entorno comunicacional que muchas veces tal vez no es coherente con los derechos, ¿no? Y en esto de la seguridad digital, sin duda, es sumamente importante abordar el tema tal y como es, donde el acceso a las tecnologías nos facilita muchas cosas, pero nos hacen vulnerables también en otro gran montón, ¿no? donde el espionaje, la vulnerabilidad que tenemos con nuestra información personal, no solo el espionaje, porque incluso sin los escándalos o las herramientas de espionaje que tienen los gobiernos, ¿verdad?, ya somos vulnerables, aunque no exista eso, ahora más todavía. Pero creo que el reto es seguir luchando por garantizar nuestros derechos, en este caso el derecho a la privacidad, ¿verdad?, el derecho que tenemos de no estar expuestos también y no ser víctimas de herramientas que tal vez no son utilizadas de verdad con los fines que se hacen públicos, ¿no? O sea, no es luchar contra los delitos relacionados con los espacios virtuales, sino saber qué está haciendo alguien que piensa diferente, ¿no?, o qué piensa hacer la oposición, ¿no?, que no tiene nada que ver con el uso de herramientas para la protección de derechos, ¿no? Entonces, tenemos otro quizás agregado por ahí que nos complejiza más quizás el trabajo que tenemos que hacer, pero sin duda la seguridad digital, siempre que vamos a pasar de un entorno, digamos, analógico a digital, es un momento importante también promoverlo y tomarlo en cuenta en el día a día, en el trabajo periodístico, en el trabajo operativo, en todo el trabajo que tiene que ver con las radios comunitarias y difundirlo también a las audiencias. Sí. Quisiera finalizar este radioforo preguntándoles cómo desde los medios comunitarios podemos seguir siendo estos agentes que acompañan a las comunidades en búsqueda de cambios sociales, tomando en cuenta todos estos elementos de los que hemos conversado, pues, en este radioforo. ¿Cómo seguimos siendo esos también sujetos que acompañan, ¿no?, a las comunidades? Yo creo que para seguir siendo hay que seguir recordando, ¿verdad?, de dónde venimos. Si no podemos mantener un legado, ¿verdad?, un propósito por el que nacemos sin... desconectando de la historia, ¿verdad?, desconectando del propósito central que ha sido en la defensa del derecho humano a la comunicación, pero también la defensa de esas historias y de esa información que hay en las comunidades, que no es porque no han tenido voz, es porque no han tenido herramientas o no se les han facilitado, no han tenido acceso. Entonces, eso es importante para seguir manteniendo el espíritu por el que nacemos, no desconectar, ¿verdad?, y para eso tenemos una gran responsabilidad. Las generaciones que ahora estamos, el talento humano que ahora estamos en las radios comunitarias, y es cómo conectamos, ¿verdad?, generacionalmente con las nuevas personas que están llevando a nuestros proyectos, porque no solo es un desafío digital el contexto, sino histórico, preparación que puede haber dentro de las personas que llegan a nuestros proyectos, creo que es un reto fundamental. Cómo la gente, jóvenes sobre todo, que llegan a los proyectos sin perder, ¿verdad?, ese dinamismo, sin perder ese espíritu creativo, innovador de la juventud, y cómo lo conectamos fuertemente con la historia de cómo nacen estos proyectos, de dónde vienen, ¿verdad?, nacen de un atropello a un derecho. Y eso no hay que olvidarlo para mantener, digamos, no solo la vigencia como herramienta, sino la vigencia de la lucha que tenemos por muchas décadas. Entonces, creo que eso es fundamental. ¿René? Sí, coincido totalmente el recordar, ¿verdad?, no olvidar cada paso que como defensoras y defensores de derechos se han dado, porque las radios también, yo las considero, las radios comunitarias las considero defensoras de derechos, porque hay todo un camino de vulneración que llevó, pues, a cambiar muchísimas cosas, y dentro de estas, pues, generar esos espacios necesarios, ¿verdad?, que buscaran quizás la igualdad, ¿verdad?, porque las desigualdades en nuestra sociedad siguen existiendo, ¿verdad?, han existido y, bueno, la lucha es que se disminuyan esas desigualdades. Entonces, en la medida en que recordemos todo el camino y todo el costo que ha tenido para la sociedad poder contar con estos pequeños espacios, donde poder difundir pensamientos, ideas, ¿verdad?, victorias, donde difundir una infinidad de logros, ¿verdad?, de padecimientos y, sobre todo, la realidad, donde difundir la realidad, pues, vamos a seguir generando esa pequeña voz, ¿verdad?, que sumada una a una de cada hombre y de cada mujer que nos escucha a lo largo y ancho de El Salvador, pues, vamos a seguir haciendo esa labor como radio comunitaria, ¿no?, pero es importante sí recordar, tener claro de dónde venimos, ¿verdad?, cómo surgimos y hacia dónde queremos ir, sobre todo. Quiero agradecerles por habernos acompañado en este Radioforo, pues, son elementos importantes que queremos compartir con nuestra audiencia para no olvidar, como ustedes han dicho, ¿no?, lo importante que es la radio comunitaria y lo importante que es para nosotras y nosotros también construir confianza con nuestra audiencia y para nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias, Mari, por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti por invitarme y, bueno, por siempre tomar en cuenta, ¿verdad?, la opinión de quienes estamos haciendo radio, de alguna manera, cada día. Y, por supuesto, es importante para nosotros y nosotras el poder también tener esta conexión, ¿verdad?, y gracias infinitas a la audiencia, ¿verdad?, que sin ellos, pues, a ellos nos debemos. Y creo que es lo más importante que tenemos como medios de comunicación alternativos. Gracias, Mari. Muchas gracias, René, también por habernos acompañado. Bueno, gracias, Norma. Gracias también a cada una y a cada uno de los amigos y amigas que hacemos comunicación comunitaria, ¿verdad?, en cada una de las radios asociadas a ARPAS. Feliz Día de la Radio y es una fecha importante para conmemorar, para reconocer, pero sobre todo para seguir luchando con más fuerza por los cambios sociales que buscamos las radios comunitarias alternativas y populares del país. Muchísimas gracias, amigos y amigas, también a ustedes por habernos acompañado en este radioforo sobre el Día Mundial de la Radio 2022. Le invitamos para que se mantenga en sintonía la programación de esta radio asociada a ARPAS. Gracias. 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 Gracias.